El segundo caso, oh, 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 atención con esto, esto no me pasó, pero Dios mío me persigno, ¿qué no? Historia de dos mejores amigos. Mejores amigos desde muy chiquititos se conocen, se quieren, se aman, se respetan. Hay uno que viene a denunciar al otro porque parece que su amigo está tirando unos tiritos a su mamá. O sea, se está chamullando a la mamá. ¿Vamos a conocer esta historia? Vamos a recibirlo a Gianni. Gianni, el hijo que viene a denunciar a su mejor amigo porque parece que tiene onda con su mamá. Una locura todo esto, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo anda Gianni? Gianni, ¿cómo anda? Gianni Infantino, parece, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, se podría decir que bien. ¿Qué pasa, loco? A ver, contame. Sí, una de las personas que consideraba mis mejores amigos, de fierro, todo, que anda tirando onda a mi mamá. Así como te lo digo, suena. ¿Verdad? Porque aparte, yo valoro que tenga las agallas, está sentado acá, parado acá y que venga a decir, che, mi mejor amigo le está tirando onda a mi vieja, le está tirando onda a mi mamá. Sí, así como suena. ¿Se conocen desde muy chiquititos ustedes dos? Desde chiquitos. Desde siempre. Desde siempre. Él iba a tu casa, vos a la casa de él. A ver, tu mamá lo tiene desde bebé, lo conocí o no. De bebé, jugábamos juntos, todo. Ah, ¿y cuántos años tenés ahora? 23. 23 años. Ya son hombrecitos, ¿no? ¿Y qué piensa esta nota? ¿Qué le pasa a tu amigo? Últimamente, cada vez viene a mi casa, le tira piropito a cada rato, los veo juntos y encima a mi amigo toda la vida siempre le gustó una veterana. Perdón, ¿y tu mamá está divorciada? Mi mamá hace 10 años está soltera, ¿viste? Ah, ¿estás separada de tu papá? Claro, estábamos separados, sí. Ok, está perfecto. ¿Y esquiva las balas como Matrix o las agarra y les generan sonrisas? Sí, es el tema, mi mamá está soltera y yo noto como que no responde a eso, entonces ahí está el tema. Está como cuando le tiran una flor y captan una sonrisa tu mamá, ¿no? Yo creo que lo conozco y vamos a ver que... ¿Estás indignado, hermano? Bueno, vamos a conocer al mejor amigo, vamos a recibirlo a Gastón hoy. Justo Gastón se llama, me hace acordar un amigo, Dios mío. ¿Todos los Gastones son así de atorrante? Es tremendo. ¡No es fanchino! Es tremendo. A ver, Gastón. ¡Oh, mirá vos! Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, crack? Vení para acá, ¿eh? Voy. ¿Volvió el flequillo, chico? Sí, sí. ¿Volvió? ¿Vos estás cómoda? Mucha onda, mucha onda. ¿Vos tranquilo? Bien, 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 bien. Che. ¿Vos te reís porque tu mejor amigo está preocupado? ¿Vos le estás tirando onda a la mamá o no...? Y, Nico, se fue dando. ¿Qué se fue dando? ¿Qué se fue dando? Se fue dando de a poco. ¿Qué se fue dando? Eh, no sé. Hay millones, boludo. Ella estaba soltera, estaba mal. Yo venía de una relación también. Estaba un poco mal y los dos nos consentimos. Che, pará, vamos a conocer a la mamá. Quiero ver, quiero ver, quiero ver a la mamá. ¿Esta es la mamá? Sí. ¿Esta es tu mamá? Esta es tu mamá. Acá está. Y vos, o sea, claro, siempre sacaron fotos pensando, claro, cositas de amistad. No, mamá, ¿qué edad tiene? ¿Se puede preguntarle edad? ¿Qué edad tiene tu mamá? ¿Qué edad tiene? 45. 45 años. Ah, es súper joven. Hace 10 años que está separada. Pero olvidate, tiene derecho a conocer a una persona. Como se dice, la carne es fresca, chico. Un jovencito recién envasado. Una cosa impresionante. Ahora, esto como se fue dando, ahora me llama la atención. No. Perdón, ¿no? La voy a someter al laboratorio de líneas. Esto que ya estoy aprendiendo a dibujar. ¿Vos estás mirando lo que yo pienso que estás mirando? Ah, el codo estás mirando. O el hombro o la muñeca de tu amigo. O puede ser que puedas mirar algo que yo no puedo mostrar acá. Justo había un bichito por ahí. Ah, había un bichito caminando. A ver qué más tenemos acá. A ver. No, no, no. Acá se ve claro, chico. Para qué feo cuando está empezando a poner la parrilla y el otro está mirando el carbón, ¿viste? Es otra cosa. Es raro lo que está pasando. Mirá. Pero te lo hago acá. Miren, si sacan esta linda fotito, miré esto. O sea, le está mirando la cola a tu mamá. Perdón que lo diga así, pero... Y aparte se muerde los labios. ¿Qué sentís con esto? Indignación total, calentura y ganas de Carlos Apini. Bueno, pará, pará. Es tu mamá. Es tu mamá de lo más sagrado que tenés en el mundo. Sí, tal cual. Había una canción de Papo que dice que nadie se atreva a tocar a mi vieja. ¿Se acuerdan? Ahora, vos saltaste el muro de Donald Trump, hermano. Vos tiraste una garrocha y te fuiste un poco más allá. No te importa nada. ¿No estás dispuesto a jugarte todo? Es el amor, Nico. Es el amor. Es el amor. Es el amor. Es el amor. Hay millones de mujeres. ¿Y por el amor? Hay millones de mujeres. Justo mi mamá se va a venir a buscar. A ver, Silvita. A ver, Silvia. A ver, a ver. ¿Qué hacemos con un amigo que se quiere comer a la madre? Sí, entiendo perfectamente a Yanni. Lo que dice ya lo dijo dos o tres veces. Hay un montón de minas. Lo que junto con mi mamá. Tiene razón. Tiene toda la razón. Vos podrías ser un poco más disimulado. De todas maneras, Gastón tiene derecho también. Me parece que el hecho de estar cerca de una mujer que está deseando estar con un hombre no debe ser fácil. Si Cintia tiene ganas de estar con un hombre y acá hay uno, y muy fácil no es. Te digo algo, doctor Caco. Guarda, doctor Caco, lo que va a decir. Guarda, se lo digo, por favor. Desde lo más profundo, hacen buena pareja. Hacen linda pareja. Vamos a recibir a la mamá. Vamos a conocer a la mamá. Dios mío, que Dios nos ampare. Bienvenida, Cintia, al show de Problemas. A ver, a ver, Cintia. Mirá cómo la aplaude ahí. Tremendo. Hola, Cintia. Mi vida es tan nerviosa. ¿Qué? Estás re nerviosa. Estoy nerviosa. Vení, dame un abrazo. Un abrazo tranquilizador. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Dice la licuadora de los nervios. Ya con eso tenés que estar bien. Eso es lo que calma todos los nervios. Escuchame, escuchame. ¿Estás emocionada, corazón? Sí. ¿Qué pasa? Mi vida me mata. A ver, perdón. A ver, no me esperaba esto. ¿Eso genera un abrazo mío? A ver. ¿Crees que te abrace Gastón? Va a ser más fuerte, mi papá. ¿Sí? Yo lo necesito. ¡Pará, papá! Ahí está. No hay necesidad. ¡Pará, pá, pá! ¡Pará, pá, pá! ¡Pará, pá, pá, pá! Es así. Ella es una mujer sensible. Ella es así. Pará, 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 chicos. Yo no sabía que íbamos teniendo este grado de emoción así de entrada. Pensé que iba a ser una cosa hasta más, ¿viste? Pensé que era timidona. Es decir, debe ser difícil tener que blanquear a tu hijo. ¿Y si lo que le tienen que decir es algo que él no sabe? Lo vamos a ver después de la pausa. Quédense así como está. Sí, vamos a un corte. Porque de verdad me parece que acá hay algo más que no conocemos nosotros, ¿eh? No, no, Gianni. Gianni, no le peguen. No le peguen. Pará, Gianni. No. A ver, a ver. Gianni, basta, basta, basta. A ver, a ver, cálmense. Sacalo acá, sacalo acá. Ya, ya, ya. Madre. A ver, a ver, a ver, tranquilo. Vale, chicos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Eh, eh, eh. Un jodio. Así no vamos a hablar. Bueno, a ver, les quiero contar. Estamos al aire ahora en este momento. Venimos del corte. Se empezó a pudrir todo acá en la pausa. Gianni. Gianni está muy enojado. Vamos a hablar. Se acaba de entrar, no sé. Que aparentemente tiene una relación con la mamá, su mejor amigo. Se puso mal. Cálmense, chicos. Ey, estamos en un programa de televisión. Cálmense. Claro, no, y además, en la vida también, ¿no? Cálmense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. A ver, a ver, ¿qué pasa? Estás muy enojado, ¿no? Estás mal. Lo quiero matar. Tranquilo, tranquilo. A ver, pará. Vamos a relajarnos un poquito. Les pido disculpas a todos ustedes. Les pido disculpas a todos ustedes. No queríamos arrancar de esta forma, pero está todo mal. O sea, se empezó a empeorar todo y gracias a los chicos de la producción que se metieron. A ver, gente, ¿qué te pasa? Sí, en realidad es una situación triste. Lo que pasa es que llegó a esta altura porque nosotros en realidad queríamos formalizar, pero por Gianni, por mi hijo, no lo pudimos hacer. Pero tranquilo, pará, pará, pará. Hay sentimientos. Pará porque va a poder ir todo. ¿Vos querés formalizar con el mejor amigo? Sí. ¿Ustedes están de novios? Sí. A ver, a ver. Vamos a ordenar un poco porque de verdad que la situación que está viviendo Gianni es tremenda. Lo de Gastón también. Son dos amigos que se acaban de pegar, lamentablemente. Digo, no hay que ir a esto. Lamentablemente. Empezaron a discutir, empezaron a insultarse. Se empezó a complicar. De repente estaban en la calle, estaban trompeando. Estaban un minuto de venir al aire. Digo, cálmense, muchachos. Digo, lo que está pasando, yo no sé si hay un culpable. Cuéntame qué te pasa, a ver. ¿Qué te pasa? Yo me voy a ir de mi casa, así nomás. ¿Tu mamá acaba de admitir que está de novia con tu mejor amigo? Yo no vivo más en mi casa, no quiero saber más nada con mi mamá ni con mi amigo, nada. No, Gianni, vos estás muy nervioso, por eso hablás así. Que se la aguante, loco. Que se la aguante. Que se le caiga trompada. Que se la aguante. Me va a matar. Me va a matar. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Vos querés que entiendes, Gianni. Eh, 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 pará en un segundo, pará en un segundo. Pero escuchamos una cosa, escuchamos una cosa. No está bueno, acá nadie es más macho por meter una piña en alguien ni nada, no queremos eso en el programa. Pero pará, quiero que me cuentes. Sí. ¿Qué sentís ahora de tu amigo, no? Que se conocen, se conocen de chiquitos, Gianni. Pero bueno, ahora está de novio con tu mamá. O sea, lo acaba de decir. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? Le compuñé a mi corazón, tanto por mi mamá como por mi amigo, o sea... No, pero no es así. Tienes que enamorarlo. Ponete de mi lado también. No es hombre para vos, ¿te parece que hay futuro en la pareja con él? Gastón, 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 pará. Se vio así, se vio así, no fue. A ver, a ver, vos lo conocés de chiquitito también, Cintiael, ¿no? Sí, pero... Lo viste crecer, ahora lo ve como un hombre. Ya creció, es un hombre. Es un hombre. Y vos a ella dejaste verla como la mamá de tu amigo, ya está, es tu amor. Obvio, obvio. ¿Vos estás enamorado de ella? Obvio. Me hizo sentir cosas que nunca sentí por ninguna mujer, por nadie. Ahora, ¿qué sentís que tu mejor amigo haya decidido venir a encararte y querer trompearte y que termine todo esto de esta forma? Para mí me reaccionó mal porque me tenía que haber dicho, se tiene que entender, él tiene que entender que nosotros nos amamos y estamos súper enamorados. Nunca te fue de frente, nunca te dijo nada. O sea, vos empecé a anotar todo esto. Yo empecé a anotar todo y nunca me fue de frente, ni él ni ella, ninguno de los dos. Te lo voy a... A ver, Shani, Shani, a ver, perdón. Que pasara, pero pasó. Quizás sea cruel, pero te lo tengo que preguntar. O sea, ¿vos te imaginás a ellos dos o a tu mamá? Perdón, no, a tu mamá teniendo intimidad con tu mejor amigo, teniendo relaciones con tu mejor amigo. Estaba pensando eso, sí. No, pero no es necesario tampoco imaginar eso porque no es agradable para nadie. Pero le deben pasar todas las cosas por la cabeza. ¿Te imaginas eso? No sé qué te pasa. Bueno, no le vamos a agregar, no pienses en eso. No querés hablar de eso. A ver. Che, no le están dando... Pero, a ver, a ver, Silvia, a ver algo. Me parece que hay que ayudarlo a él, acá el protagonista. Me parece que Shani, el que trae el problema es él y creo que ellos dos están exigiendo, sobre todo Gastón, desubicado total, exigiendo... Silvia, Silvia, perdón, perdón. Chicos, ya este graf no va más. No es el de tira onda a mi mamá. Mi mejor amigo está de novio con mi mamá. Claro. O sea, no confundamos, arrancó así, pensamos que era eso. Pero, lamentablemente, lamentablemente, lo que estamos viviendo es que su mejor amigo de la infancia está teniendo una relación con la mamá. Esto está confirmado, lo acaba de decir su propia madre, que lo quisieron hablar antes. A ver, para ellos afortunados, se blanqueó, por lo menos. Porque hasta cuando iban a seguir así, obviamente. Por lo menos se blanqueó, pero tenemos que darle a él el tiempo que merece, porque dice, no, comprende, me dice la madre. No, pará, comprendelo. Porque para el hijo es absolutamente difícil, muy difícil lo que está pasando. Es que es muy difícil, digo, representarse las porquerías que hacen en la cama, te entiendo, es muy bastante, no sé. Si vos es... ¡No querías otra cosa! A ver, a ver, a ver, a ver. Si dices eso, porque de joven seguro le tenía ganas a todas las mamás de los amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pará, pará. Pará, porque yo no quiero que este programa sea de madre. Le diga, hasta ahora venimos teniendo un comportamiento, por lo menos, por lo menos centrado. Digo, no quiero que tengamos más esta escena, no quiero que pasen estas cosas acá otra vez. Y, referido a vos, hace 10 años que estás separada del papá de Gianni. ¿Habías formado otra pareja alguna vez o no podías? No, no había formado ninguna pareja antes. No había formado, estaba soltera, estaba sola. Hasta ahora, sí. Y cuando él llega, cuando él llega, ¿qué llena en vos? ¿Qué cambia en vos? Empezamos a compartir, porque yo le empecé a darle clases a él, porque está estudiando profesorado de Historia. Entonces, pasamos mucho tiempo juntos. Empezaste como clase de apoyo y terminaron... Claro, un apoyo... Empezamos a compartir cosas. En realidad, compartimos tiempo juntos, momentos, más de lo que... Bueno, a ver, perdón, ¿no? Pero dejáme leer un poco lo que dice la gente. Perdón, ¿no? Twitter explota, de verdad. La desubicada es la madre que se mete con los amigos del hijo. Tan amigo no era, si te comés a la vieja de tu amigo, más careta imposible, te dice Cele. No tiene por qué haber problema, gustos son gustos, pero esa mujer que te vio crecer es como si yo me metiera con mi tío, dice Ari. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero para cerrarme la votación telefónica, quiero saber a ver qué están diciendo ustedes. Están del lado de Gianni, del lado de Gastón. Les pido, por favor, muchachos, que se comporten como dos adultos. Estamos al aire, mucha gente nos está viendo. Vale, el cono de silencio juntos. Gianni, el 79% de la gente está de tu lado. Gastón, el 21% de la gente está de tu lado. Vení para acá al lado mío, vení, Gianni. Les pido, por favor, por lo menos, por respeto a mí, por respeto a mí. Pará, pará, pará. Por respeto a mí, nada, esto lo voy a matar, le voy a meter una trompada, por respeto a mí. Está bien que la historia de ustedes sea esta. Por respeto al programa, están acá, yo los dejo estar acá, si no se van. Se los puedo pedir, ¿confíen ustedes? ¿Confíen ustedes? Este es el momento de definiciones. A ver, Silvia, ¿cómo lo definís? Sí, creo que perdieron consideración, creo que no se están considerando, ¿no? Y me parece que el víctima acá es Gianni. Te pido a vos que le tengas más respeto y consideración. Una cosa es decirle, che, loco, lo lamento mucho, me enamoré de tu vieja, me quiero matar. Y otra cosa es van a gloriarse y decir, bueno, ¿qué te pasa? Silvia, ¿no? No sabe cómo está respirando. Pero claro, pobrecito, me imagino que sí. Digo que la actitud, Gastón, yo no estoy diciendo que no puedas tener una relación con esta mujer. Porque es una mujer, no es solamente la madre del amigo, no. Es una mujer y vos sos un hombre. Me parece perfecto. Ella necesita una relación y vos supiste darle lo que ella necesita. Cerró. Lo que me parece insolente es tu actitud con un amigo. Tenés que ser un poco más considerado, decirle, loco, si hubiera podido elegir, no elegía esta situación. Pero me enamoré de tu mamá, en algún momento lo va a entender. Doctor Carp, voy a defender al amor en este caso, Gastón. Brindo por vos y por Cintia, me parece bien. Y, Yanni, te tocó esta, bancátela. Es un amigo, sí, te faltó el respeto. Pero para mí, imaginate las próximas vacaciones de tres. No, no, no está bueno eso, doctor Carp. O sea, lo está sobrando, lo está sobrando. Guarda que es calentón también, eh. Tranquilo, a ver. A mí no me tocó, que sea al Pinto. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir al cono del silencio. Vamos a bajar acá, me van a acompañar al cono del silencio. No, yo no voy. ¿Cómo no vas a venir? Yo no voy a hablar con él. Igual. No, no, no. A ver, ubicate ya, ubicate ya, por favor. No quiero que te haya que acercar a ver si se arma otra. Es la primera vez que nos pasa algo así. Sí, Ani, tenemos que hablar, hay que hablar. Y al cono del silencio... Yo te digo, perdón, pero... Y al cono del silencio con tu mamá... Tiene que entender, tiene que entender. Si no querés ir... Ah, esto lo voy a respetar, chicos. Si no querés... A ver, vení, vení para acá, vení. Acompáñame a mí. Vení, vení para acá, Chani. No vas a ir al cono del silencio. Vení, vení. Vení, 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 tranquilo. Quedá hasta acá. A ver, quedá hasta acá. Muy bien, chicos, muy bien. No, vamos a respetar, chicos. Usted nos... ¿Saben? Ey, ¿saben lo que...? No, no saben cómo... Mientras sirve el doctor Carlos Blalala, no saben cómo están... Es un manojo de nervios este chico, ¿no? A ver, imagínense ustedes. A ver, es la primera vez, es la primera vez en el programa, perdón, que diga por este papelón que acaban de hacer también, que no hay cono del silencio. Para nosotros es una instancia re importante, pero por lo menos muchas veces lo que hemos concluido en todos los problemas es que falta diálogo. Pero acá falta algo más. Y yo respeto totalmente lo que está pasando con Chani y te agradezco por haber venido. Así que me encantaría que le demos vuelta acá la pastilla para que te puedas ir tranquilo, para que te puedas bajar un poquito. Gracias, Capo, por haber venido. Bueno, y bueno, acá está. Gastón, vos te vas por allá. Vos te vas por allá, ¿eh? Se van ustedes dos juntos, ¿eh? Gracias por haber venido y bueno, a enfrentar la realidad como toque, ¿ok? Gracias por haber venido. Gracias por haber venido, ¿eh? Ahí está. Lucho, ahí está. Muy bien.